Tengo que ir ya al bloque de salud bucal con la doctora Ivana Gómez Martínez. ¿Cómo anda, doctora? Muy buenos días, José. ¿Cómo anda? Muy bien. Me llamó la atención su colgante. Sí, es una piedra. Ah, es una piedra. Sí. De lejos parece un foco. Sí, es una piedra. Pero el color me gusta. Un color azul oscuro. Es cuarzo. Es cuarzo, le iba a decir. Exacto. Muy lindo, le queda muy bueno. Llama la atención. Los ojos se desvían así. Muchas gracias. Tiene que tener cuidado nomás con los amigos de los géneros. Sí, sí, sí. El otro día vi cómo le robaban una cadenita a una chica, le cortaron todo por sacarle la cadenita. Sí, la verdad que sí. Se la sacaron definitivamente, pero le dejaron todo lastimado el cuello. Son marcas que a veces no se van. Exactamente. En lo psicológico y en lo físico. Pero, ¿qué tiene de malo? Uno quiere usar una cadenita, te hace sentir bien, te queda bien, o pega con la ropa, no lo sé. Pero, ¿con qué necesidad robar una cadenita? Claro, uno quiere adornar, quiere adornar. Encima, la chica me decía que era billú. Ah, sí. Ni siquiera era de oro. Claro, por eso. Porque vos decís, bueno, le robaron la cadena de oro, la venden, la hacen plata, bueno. Pero una billú, ¿qué haces con una billú? Claro, no, nada, es un susto nada más. Encima, rota, porque la rompieron al tironearla. Sí, sí, sí. Poner en riesgo la vida de alguien, por nada, no tiene sentido. Así es. Todo eso generó su dije, el dije que usted tiene, ¿vió? Sí, es muy lindo. Muy bien, gracias. ¿Qué tal estás, hermanita? Bastante, dentro de que estuvo gris, estuvo bastante linda. ¿La trató bien la lluvia? La verdad que sí. ¿Se puede trabajar con los equipos cuando hay tormentas? Lo que no se puede es cuando se corta la luz, cuando hay muchos truenos, por ejemplo. Pero yo me acuerdo una vez, era chiquito y se largó una tormenta y justo me tenían que usar el torno y dijo el odontólogo, no, no, es peligroso trabajar con el torno cuando hay estas tormentas. Y en realidad depende. Claro, eso era hace mucho. Ahora tenemos otros cuidados a nivel eléctrico. Estamos hablando de la época de los picapiedras. No, ahora tenemos todo asegurado. Todo asegurado. Sí. Bien, bien, bien. Porque es costoso todo lo que sea. ¿Cómo está para ir a votar el domingo? Muy bien. ¿Ya decidió su candidato? Sí, ya decidí. Está decidido. Ah, bien, pero ¿lo decidió ahora o ya lo tenía decidido de antes? Luego del debate. Vos sé que yo esperé el debate. Luego del debate ya. Yo también. No tenía ni uno a los dos y dije en el debate me voy a definir. Totalmente. Más o menos me definí. Más o menos. Veremos. Voy a ver qué hago el domingo cuando entro al cuarto oscuro. Sí, sí. Ahí uno, viste, tiene las dos boletas y esta vez son dos. Esta vez son dos, sí. Así que bueno, va a ser más fácil la elección. Que sea lo mejor para todos. Lo malo es que te ponen una boleta así de grande, viste. Tienes que estarla doblando para meterla en el sobre. Ahora va a ser más chiquita, ¿no? Sí, mejor. Y después de pasar la lengua. El sobre, viste, para que se pegue. Pero en la época del COVID no se podía hacer eso. No, bueno, yo le paso la lengua para que se pegue. Claro. Y después el otro trauma es meterla en la urna. También. Porque tiene el agujero muy chico. Claro, es muy angostito. Y se traba el sobre. Exacto. Bueno, de nada. Nunca me saqué una foto votando. ¿Usted sí? Yo tampoco, no. La verdad que no. Este domingo voy a llevar a alguien que me saque fotos. Yo siempre tengo al doctor Muelita, pero no, no me saca la foto. No te saca la foto. No, no, no. Nada, Rodri. No, no, nada, nada, Rodri. Bueno, doctora, vamos al tema de hoy. Sí. Porque yo ya me copié de Blendo. El cepillado dental. ¿Eh? El cepillado dental, que todos los días. ¿Puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Qué tiene que ver los dientes con el corazón? ¿Sabías, José, que cepillarse en forma correcta puede disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el cepillado con el corazón? Muy importante pregunta y es muy importante el tema. Ajá. Habíamos dicho que cepillarse, vamos a decir, regularmente y obviamente bien, lo que hace es barrer... Todas las mugres. ...la placa bacteriana. Sí, la mugre que nos queda en los dientes. Y lo que va a hacer es disminuir la enfermedad periodontal, que tenía dos ramas. La encía, que producía la gingivitis, y la periodontitis, que eran los tejidos de soporte, o sea, del hueso y la raíz. ¿Viste que se formaba sarro ahí? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Esa placa bacteriana va a traer, habíamos dicho que tiene muchos elementos, y entre los elementos están las bacterias. Las bacterias importantes, malas, que están en la boca, además del streptococo hay más, lo que va a hacer es irse al torrente circulatorio, ¿sí? Entonces, para evitar que esas bacterias vayan al torrente circulatorio y que vayan a diferentes órganos, hay que cepillarse en forma correcta. Porque si no, ¿qué va a pasar si estas bacterias van al torrente sanguíneo? Va a haber un aumento de la arritmia cardíaca. Sí. Aumento del riesgo de padecer infarto agudo de miocardio. Mira todo lo que podemos prevenir con un simple cepillado de dientes. Exacto. Aumento de la insuficiencia cardíaca y aún peor, aumento de los accidentes cerebrovascular. Ajá. Todo eso hay que prevenir con un simple cepillado, pero uno dice simple cepillado, pero hay que hacerlo correctamente. Correctamente. Y las veces necesarias. Y las veces necesarias. ¿A esto qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la elección del correcto cepillo. Ajá. Vamos a decir que no todas las personas van a usar el mismo cepillo, el mismo tamaño, vamos a decir así. Después, la elección de una pasta dental buena, correcto uso del enjuague bucal y del hilo dental. Ok. ¿Sí? Bien. ¿Cómo elijo correctamente cuál es el cepillo adecuado para mi boca? Bueno, primero que tenemos que ir al odontólogo. Las personas tienen que recurrir al profesional. El profesional hace un estudio sistemático de la boca del paciente y le indica qué pasta y qué cepillo usar. Ah, bien. Vos sabés que yo para no errarle tengo dos cepillos. Tengo uno con las cerdas, se dice así, gruesas. Sí, sí, sí. Es ancho, es grande y tengo otro que son suavecitas a las cerdas y es más chiquitito. Y yo depende de cómo me levanto, el estado de ánimo es el que uso. Bueno, primero que tenés que tener así en cuenta es que el cepillo abarque todos tus dientes. Ajá. Si uno utiliza, por ejemplo, un cepillo largo y la boca es pequeña, nos va a abarcar todos los dientes. Sí o sí, o cerrar la boca, digamos, y tratar de cepillarse en forma correcta y que llegue hasta el último molar. Sí. Porque hay muchas personas que dicen, tengo mi cepillo y me produce arcada, o no llego al último diente. Entonces, ir al odontólogo y que le asesore qué cepillo usar. Claro, nos puede orientar, y encima hay una variedad ahora que cuando vos tenés que comprar, no sabés cuál elegir. Exactamente. Porque muchas veces te quedás con los marquetineros. Claro. Hay un color que te llamó la atención ahora y no tenemos en cuenta ese detalle que está haciendo mención la doctora. Exactamente. Ahora. Las pastas mentales. Y bueno, viste que todos, yo creo que todos vamos al que dice blanqueamiento. Claro. Viste, elimina las caries. Ese no es el indicado, vamos a decir así, porque va a depender de cada... Viste que el marketing nos puede. Sí, totalmente. Totalmente. Todo entra por los ojos, dice por ahí. Claro, yo voy y digo blanqueamiento, buenísimo. Dije, esto me va a dejar blanco el diente. Mentira. O el que dice que elimina las caries no elimina nada. No, no, no. No, es así. Yo a mis pacientes les muestro todo eso que vos estás contando, que no es un simple cepillado el que va a sacar tu sarro, el que dice eliminación de sarro, elimina la placa. No, hay que hacer un tratamiento odontológico primero y luego se mantiene esa manera. Ahora, cuánto tiempo, o sea, cuántos días en el día, cuál es la frecuencia de cepillado, como mínimo dos veces por día, como máximo cuatro. Cuatro. Sí, y el tiempo son dos minutos, un minuto en la arcada superior. Se lo hago tres. Como vos te parece más cómodo. A la mañana, después del almuerzo y antes de ir a dormir. Como vos te parece mejor. Lo importante siempre es a la mañana, después del desayuno y antes de dormir. Esos son, por eso, dos. Pero en lo posible siempre luego de cada comida y antes de dormir. Bueno, pero es muy común que a veces uno se va a dormir y se olvidó de subirse los dientes. Bueno, ese es uno de los errores. Claro. Porque durante la noche trabaja el estreptococos y su compañía. A ver, le voy a contar a los chicos lo que es el electrococos. Es un bicho horrible con muchos dientes. Es una bacteria horrible. Si no te lo abaste los dientes a la noche, ese bicho grandote te come los dientes. Así es. Y te muerde la lengua. Sí, y te produce caries, gingivitis, puede ir al corazón y nos afecta. ¿Por qué los dibujan tan feos siempre a los bichos? Porque son feos. Feos, los dibujan ojos grandotes, dientes, así, horrible. Y para que uno tenga conciencia de lo que tiene. O sea, Ivana, ahora entendí por qué un buen cepillado puede prevenirnos de enfermedades cardiovasculares. Sí. Yo siempre cuento una anécdota de alguien que fue dentro de la familia, ¿no? De alguien que por culpa de una carie perdió la vida. Y nunca lo entendíamos por qué. Se le fue la infección al cerebro. Exactamente, por eso es de la siguiente cañón. Y ahí vos buscás la conexión, decís cómo le llegó la infección al cerebro. Sí. Por la sangre. Sí. Así mismo, por ejemplo, las mamás embarazadas, que sí o sí, cuando va a tener un bebé, también tiene que tener perfectos los dientes, porque muchas veces han muerto bebés, en el cerebro tenían bacterias de la caries. Qué bárbaro. Sí, por eso que es muy importante. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el consultorio llegan muchos pacientes que se van a intervenir quirúrgicamente del corazón y el médico le indica que vaya al odontólogo a hacerse una profilaxis antes de la cirugía. Bien. Y, bueno, me encantó el tema de hoy. Breve, pero muy lindo. Es muy importante. Y nos ayuda a concientizar un poco que con un simple cepillado podemos evitar un montón de cosas. Pero muchas veces la gente dice, pero yo me cepillo siempre, igual tengo placa. La cosa no es la cantidad, es la calidad. La calidad. Por eso sí o sí es necesario que las personas se acerquen al profesional. Claro. Y está bueno saber que si uno duda que se está cepillando mal, pedir ayuda. Claro. No es tan complicado preguntarle a tu odontólogo, che, ¿cómo me tengo que cepillar porque creo que me estoy cepillando mal? Exactamente, exactamente. No cuesta nada. No cuesta nada. O a tu hermano o a alguien de tu familia que vos decís, tiene hermosos los dientes, y preguntarle cómo se cepilla. Nadie nace sabiendo nada. Otra cosa, muchas veces el error que cometen muchos pacientes es, vienen al consultorio y se hacen su tratamiento y ellos creen que sus familiares tienen lo mismo que él. Entonces le indica, mira la doctora me indicó así, hace esto. No, 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 cada boca es diferente. Otro miembro de la familia tiene necesidades distintas. O sea, cada uno tiene que ir al odontólogo y ser, vamos a decir, serciorarse su necesidad. Bien ahí. Doctora Ivana Gómez Martínez, para consultas de tipo profesional, ¿dónde te encuentras? Por calle La Valle, entre Córdoba y Catamarca, La Valle 1368. En COIN. En el Centro Odontológico y Nutrición. Exacto. Busquen a COIN en las redes sociales, Facebook, Instagram, COIN Corrientes. Entonces, si ustedes escriben con respeto, los profesionales le van a contestar con respeto. Además, COIN es el único lugar que atiende urgencias. Urgencias, las 24 horas están ahí, atentos. Feriados, algunos feriados también. ¿Le ha tocado alguna urgencia estos días? Sí, sí, sí. Me contó un pajarito por ahí que tuvo que salir volando un día para atenderse con usted. Así mismo. Bien ahí. Bueno, gracias por su buena predisposición, Sandra. No, yo siempre agradecida a vos, a tu teleaudiencia que siempre nos ve, que me mandan mensajes muy lindos. Bien ahí, Ivana. Así que agradecida siempre. Gracias. Buenas, buena quincena. Buena quincena para vos también. Me acostumbré que estabas viniendo todas las semanas. Sí. Me olvidé, lo dejamos fuera a Rodrigo. Sí. Gracias, Ivana. Gracias. La semana que viene le toca al doctor Molita. Gracias. Gracias. Gracias.